Los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión se reunieron con el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, para alinear los paquetes de iniciativas constitucionales para impulsar el plan de austeridad y el reacomodo de las secretarías federales en el próximo sexenio. A su salida de la Casa de Transición, el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, anunció que por lo pronto, ya tienen listas la ley de austeridad, la ley orgánica de administración pública y la revocación de mandato, las cuales serán presentadas cada semana. Hay varias, una ley de austeridad, una ley orgánica, de administración pública, ya se está en los últimos detalles, revocación de mandato, facilitar las consultas ciudadanas, son varios temas, adelantó. Por su parte, el diputado Alejandro Encinas confirmó a El Sol de México que la siguiente semana presentarán la reforma para relanzar la Secretaría de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados. La ley de austeridad también tendrá su origen en el Palacio Legislativo de San Lázaro, explicó Delgado Carrillo. Mientras que, la ley de ingresos será presentada hasta el 15 de diciembre junto con el paquete económico, el cual, si bien se trabaja en conjunto con el actual gobierno, será responsabilidad total de la administración López Obradorista. Para la consulta ciudadana del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya no serán aplicables la nueva ley, pero el presidente electo de la República se comprometió a que todas las personas puedan consultar la información y participar. En la reunión también participaron la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los subsecretarios de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el de Gobernación, Zoe Robledo. A su salida de la Casa de Transición, tanto Encinas como Sánchez Cordero comentaron que trabajarán por fortalecer los órganos de gobernación encargados de dar atención a las víctimas. Política Fernández Moroña recuerda a su abuelita tras regañes de Muñoz Ledoamlo se reunirá con padres de los 43 en aniversario de desaparición el próximo 26 de septiembre sostendrán una reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el 14 de septiembre participarán en el segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia en el Centro Cultural de Tlatelolco. También lamentaron el sesgo de información en los reportes sobre desapariciones y fosas clandestinas en los estados, de las cuales, la CGOV solo contabiliza 800, mientras que la sociedad civil asegura que hay más de 1.150 en todo el país. Es muy preocupante que cada vez se vayan descubriendo más fosas, más cuerpos, menor posibilidad de identificarlos. Hay miles de cuerpos que no están identificados, lamentó la exministra. Asimismo, adelantaron que a la reunión con los familiares de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, también asistirá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y el representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Seid Rahad al-Jussein. ¡Gracias!